¡Bronizzi, Rusia! Si Lionel Messi está triste, que no se note. Capitán de Argentina, que falló un penal en el empate 1-1 ante Islandia en el Mundial, evitó mostrarse en público desde el sábado. Cuando la prensa pudo acceder el lunes para seguir los últimos 15 minutos de la práctica en el predio de Bronizzi, el astro del Barcelona se retiró rápidamente en un carro de golf. Un día antes, se refugió en el gimnasio junto al resto de los futbolistas que habían jugado ante Islandia mientras los suplentes entrenaban en el campo de juego ante las cámaras. Lionel Messi saliendo del entrenamiento de Argentina, ¡ah! La ausencia del capitán coincide con rumores de la prensa argentina sobre un supuesto bajón anímico tras el fallido debut, ¡A Leo lo veo bien, con ganas de... La revancha y de hacer las cosas bien en este partido que se viene! Dijo el defensor Gabriel Mercado, consultado sobre el ánimo de Messi el lunes en conferencia de prensa. Leo ha pateado mil penales y convertido mil goles, ¿quién soy yo para decirle algo después de un penal?, indicó el zaguero del Sevilla cuando se le preguntó si había hablado sobre el asunto con Messi. Messi tiene un desafío personal en Rusia, ganar el último trofeo que le falta a una vitrina plagada de copas. Nunca pudo celebrar un título con Argentina en un gran torneo, lo cual para muchos lo sitúa detrás del exastro Diego Maradona en la inevitable comparación entre ambos. Lionel Messi durante el partido sobre Argentina, AFP y Griega como de costumbre, y al atacante se le suele comparar también en un duelo personal con Cristiano Ronaldo, quien se despachó con tres goles en el empate de Portugal, 3-3 ante España. Messi tuvo en sus pies el triunfo el sábado ante Islandia, pero su disparo de zurda fue atajado por el arquero islandés Hannes Haldorsson, «Me siento responsable», admitió tras el encuentro el máximo artillero en la historia del seleccionado argentino, con 64 tantos. «El penal hubiese cambiado todo porque se hubiesen abierto, pero hay que mirar para adelante», apuntó respecto al esquema defensivo de Islandia. Argentina necesita del mejor Messi de cara al duelo clave ante Croacia el jueves por el grupo D, el cual lideran los balcánicos tras vencer a Nigeria. Su mencionarlo, Mercado envió un mensaje, «No hay que mirar más el partido con Islandia, no nos podemos quedar lamentándonos por lo que ocurrió», esta nota incluye información de «APEN» esta nota. Fútbol Lionel Messi selección Argentina Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Rusia 2018 Rusia 2018